Me llamo Irene y he estudiado Filología Clásica en la universidad y ahora sigo vinculada a la universidad como socia de alumni. Como estudiante siempre he utilizado la bici y ahora he alquilado la bici con el servicio Usa la bici de la USAL por un semestre, aunque es ampliable al curso entero. Pero como no sé cuánto tiempo me voy a quedar en Salamanca, pues me dan muchas posibilidades de tanto alquilarla como mensualmente, semestralmente o el curso entero. Yo la bici la uso a diario pues para ir a la biblioteca, para ir al gimnasio, para ir a visitar amigas, para salir también a dar una vuelta por el campo, para desconectar y me parece un transporte súper útil, rápido, económico y también seguro. Que hay mucha gente que le da miedo ir en bici por todos los coches y tal, pero a mí nunca me ha pasado nada y me siento muy cómoda con ella, yendo a todas partes la verdad, la uso todos los días. También como medio de transporte pues lo veo muy saludable y después de tantas horas que me paso sentada estudiando, pues me viene bien moverme y es como un extra al modo saludable de vida que quiero llevar.